Desde hace más de un mes que la justicia busca dar con el paradero de un joven wichi desaparecido en el impenetrable. Hernán Andrada, un joven wichi responsable de un merendero de la Federación Nacional Campesina, fue al río el 10 de diciembre a buscar alimentos y nunca regresó. Desde ese momento un grupo grande de integrantes de distintas organizaciones, familiares, amigos y representantes de las comunidades de la zona se unió en cuadrillas de búsqueda que realizaron diariamente incursiones al monte intentando sin éxito dar con el joven de 26 años. El Ministerio de Seguridad de la Nación realizó un operativo este fin de semana sin resultados. Las cuadrillas locales siguen buscando pero suspendieron las incursiones al monte.